Y México ya está evaluando algunas formas de ayudar a los inversores de capital privado y también estimular el crecimiento en todo el sector, inclusive a través de una reducción de impuestos. Eric Martik, te saludo hasta el Bureau de Bloomberg aquí en México. ¿De qué se trata este plan para impulsar a este sector? Voy contigo. Sí, Lucero. Es básicamente un apoyo en el lado recauditario para que la industria y las inversiones de private equity en México puedan aprovechar de reglas muy similares a las que tienen en Estados Unidos y en otros mercados. Entonces sería en bajar el impuesto de 35% de ISR a una tasa de 10% equivalente a lo que pagan para ganancias capitales en la bolsa. Y esta es una de las medidas también para permitir que los fondos de capital privado puedan deducir sus pérdidas de una inversión de las ganancias o los impuestos que pagan para las ganancias de otra inversión. Bien, Eric, estás hablando de impuestos. ¿Qué tipo de impuestos estarían considerando reducir más adelante? Sí, Lucero. Como dije, es lo del ISR para equivaler a lo de la ganancia capital y también pensando, por ejemplo, en promover la industria de fintech. Es también importante. Están evaluando, tal vez, ayudar a estas empresas en recortar su cargo administrativo, tal vez en pagar los impuestos en lugar que cada mes, una vez al año, una vez al trimestre, que es un cambio que está buscando a Mexcap para promover a esta industria y también del lado no recaudatario para traer claridad a las reglas y reglamientos que tocan a esta industria de fintech. Bueno, ¿por qué consideras que se quiere dar más impulso en particular a esta actividad? Sí, Lucero. El capital privado es una industria que ha crecido mucho en los años recientes. Los activos bajo el manejo de la industria han duplicado en los últimos cinco años a 37 mil millones de dólares. Pero todavía es una industria que tiene mucho espacio para crecer. Es que en comparación del tamaño de la economía, todavía no es tan grande como la industria, como en comparación de la industria de Estados Unidos, por ejemplo, que es más que un por ciento de la economía, también de Canadá y otros, incluso otras economías emergentes como China. Entonces, es para promover este tipo de inversión para que el capital pueda llegar más fácilmente, con más facilidad a las empresas que lo necesitan y también para que puedan crecer el mercado de acciones, la bolsa mexicana y todo que es la oportunidad para que el público también pueda aprovechar de las oportunidades de crecimiento dentro de esta industria y esta economía. Erick, gracias por los datos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Erick Martin desde el buro de Bloomberg.